Hola, ¿qué tal? Estás en Escritura y Música para esta ocasión, abrigos para dama, tallas y medidas universales. Hay cinco medidas diferentes que se expresan, algunas implícitas, pero están dadas en centímetros como tal. De esta manera, entonces, podremos entender más detalladamente las medidas que se manejan a través del mundo. Está Estados Unidos, Reino Unido, Europa, está Italia y México. Estas cuatro medidas son diferentes, aunque aquí se conserva entonces una similitud, pero dentro de todo este argumento hay algo de diferencia en cuanto a otras medidas, ya que se trabajan de maneras diferentes. Ya aquí han restaurado y han tratado de copiar todo lo que Estados Unidos ha hecho a través de la historia y por eso es que tenemos estos resultados. Entonces, Estados Unidos, XS, Reino Unido, XS, Estados Unidos de igual manera e Italia de igual manera. Para Estados Unidos, luego S, Reino Unido, Europa, S, Italia, S de igual manera. Ahorita sigo con las de México, de igual manera para Estados Unidos, M, luego sigue M también para Reino Unido, para Europa, M y para Italia de igual manera. Estados Unidos, L, Reino Unido de igual manera, Estados Unidos, L, Europa, L y Italia, L de igual manera. Ahora las siguientes medidas de igual manera son XL, 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 XL y seguimos aquí con doble XL o 2XL, 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 XL, 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 XXL, XXL. De igual manera para esos cuatro países o lugares donde están estas tallas establecidas. Para México sería entonces 24, 26, 28, 30, 32 y 34. De esta manera entonces, hablando acerca de los abrigos para damas.